¿No has escuchado toser al joven Villena? Parece su salud más frágil que la salud de Cuba y aún es su entrega cada día más delicada. Enjuto el rostro y rebosante el corazón de amor por su terruño. Tanto que lo que no dijo en enérgico discurso, lo que no pudo combinar a sus hermanos desde la prédica vehemente, lo volvió verso y delicado lo dejó como presente a quienes le estudiáramos las huellas. En enero se fue nuestro abogado, el minorista de las causas mayores, el que no hizo silencio ante el desmán de los corruptos y protestó contra lo vil. Porque aún era muy joven y corto del andar junto a los justos, pero la patria le vibraba con fuerza de curtido en su defensa y ya era un viejo en el dolor de verla sometida y los daños del cuerpo. ¿Has visto cómo se le inflaman las venas del cuello al joven Villena cuando ofende a un cobarde? Asno con garras le gritó para vergüenza de los asnos y fue a la Unión Soviética quien había ido a Martí primero en la enseñanza y al Partido Comunista en el servicio. Sus fuerzas últimas fueron para la huelga que destronó al tirano, para recibir a mellas reducido a cenizas aunque multiplicado en combustible para avivar futuros héroes. Fue luego el sanatorio La Esperanza, luego la muerte reclamando lo fiel a su canción del zainete póstumo. Durmió Rubén y se quedó despierta y enérgica su pupila. ¿Acaso no lo has visto? Aún tiene mucho que decir. Sigue despierta y mira con los ojos de la patria. Desde Artemisa Reinier del Pino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.